El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Asamblea Nacional y la Asociación de Mujeres del Ecuador, AMUME, realizaron en la Universidad de Otavalo las jornadas de capacitación. Víctor Argoti, Secretario Técnico de Participación Ciudadana, mencionó que el objetivo de este taller es que las concejalas de los diferentes GAT municipales conozcan las diferentes normativas que se están creando y que son importantes para ellas. Es por eso que este consejo invitó a que sean las difusoras en sus cantones de los diversos sistemas de participación ciudadana, como son la articulación de normativas, institución y espacios de participación. Aquí se reunieron las concejalas de los cantones de Imbabura, Carchi, Aureliana, Sucumbíos, Esmeraldas, Pichincha, del Cantón Mejía, estuvo representado por la señora concejala Jeanette Mejía, presidenta de la Comisión de Equidad de Género. Araceli Calderón, concejala de Ambato y presidenta de Amume, señaló que este taller busca conocer cuáles son las reformas del Estado y cómo se asientan en el Estado, para lo cual se trabajó en dos mesas de trabajo con todas las participantes, además de un análisis de género para ver la participación de las concejalas en la creación de políticas públicas del sector. Bienvenidos. Queremos que estas largas jornadas sean aprovechadas de la mejor manera y que se sientan en casa. La Universidad de Octavado siempre va a ser el escenario donde ustedes puedan conseguir los mejores resultados para la aplicación. que se están trabajando ahora en el país. Y justamente ahora esta coincidencia entre el Consejo de Participación Ciudadana, la AMUME y la Asamblea, a través de la Escuela Legislativa, confirman cada vez más la oportunidad de poder trabajar en Minga y reflexionar y para luego empoderarnos sobre estos dos logros legislativos que vive el Ecuador. Por supuesto, hay mucho que trabajar todavía, pero para eso mismo estamos acá, para hacer de la participación ciudadana un reto en realidad que todos vayamos aprendiendo a practicarlo, es cierto, y llevar para adelante, porque también tiene que ver con un cambio cultural de parte de todos nosotros mismos, de las instituciones, de darle el valor que se requiere a la entera de la participación ciudadana. De realizar este importante taller de nueva normativa en el Estado ecuatorial. Pues considero que la temática es particularmente relevante e importante para todas nosotras, para hacer más efectivo nuestras actividades en nuestros territorios, en beneficio de toda la ciudadanía. Así es que esperamos que las herramientas del día de hoy, pues sean que nosotros las aprovechemos de mejor manera. La Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador ha venido trabajando desde hace algunos años ya en lo que significa el trabajo de fortalecimiento de la participación política de las mujeres. ¿Qué es la MUMI? Es la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, que es un organismo privado, sin fines de lucro, con representación nacional e internacional. Fue creada en 1994 por iniciativa de mujeres políticas de gobiernos locales y agrupa de manera ruralista y democrática a todas las alcaldesas, vicialcaldesas y concejadas, tanto principales como alternas, de los 221 gobiernos autónomos descentralizados municipales del Ecuador. ¿Cuál es la visión de la UMI? Es ser la organización referente a la defensa de los derechos de las mujeres, posicionada nacional e internacionalmente a través del liderazgo de las mujeres políticas de sus territorios. Entonces es interesante. Nosotros hemos venido realizando los presupuestos participativos y en realidad, el canto Mejía, en la provincia de Pichincha, en realidad nos ha dado un éxito y la ciudadanía está más tranquila. Se hizo la invitación a los presidentes barriales y ellos en la primera reunión fue que debían llevar tres obras que ellos desean de su sector, que ellos prioricen, y luego del día de la segunda deben elegir una. Por ejemplo, había barrios que solicitaban una Casa Borreal, Adoquinado o Alcantarillada. O sea, de ellos fueron los que eligieron qué obras las que ellos desean. Y no importaba el presupuesto, sino simplemente cuál es la obra que ellos desean. En realidad, pues nos ha dado bastante éxito y apuestamos para nosotros hacer ya el presupuesto 2015, pero con la participación de la ciudadanía. Excelente. Con la política, que hemos dicho que es lo más cercano, que es lo más cotidiano, y que además las autoridades locales se constituyen el principal punto de generación de las políticas. Nosotros, al ser elegidos, estamos no representándonos. Estamos representando, y no solamente quienes votaron por nosotros. Entonces, es necesario entender que se tienen que articular estos niveles. Pero además, no solo basta con entender lo local, no solo basta con entender la política, y no solo basta con entender las conexiones. Hay que saber que esta conexión tiene que estar interrelacionada. Antes, los municipios...